¡Bien bailado Willy! ¡Bien bailado! Si salgo al escritar, pero yo lo soy, pero yo lo soy, pero yo lo soy el mendino. Pero yo lo soy, pero yo lo soy, pero yo lo soy el mendino. Lo que haces que me gusta ser como soy. Vení a ser bandido si voy por un bandado, vení a ser bandido si voy para el mercado, vení a ser muñido si voy por las tortillas, vení a ser muñido si salgo al escritar, pero yo lo soy, pero yo lo soy, pero yo lo soy el mendino. Pero yo no soy, pero yo no soy, pero yo no soy el unido Lo que pasa es que me gusta hacer con nosotros ¡Vamos! Feliz el unido, sigo y voy a mandar Feliz el unido, sigo y voy a dar el mercado Feliz el unido, sigo y voy a mandar Feliz el unido, se salva a decir Pero yo no soy, pero yo no soy, pero yo no soy el unido Pero yo no soy, pero yo no soy el unido Lo que pasa es que me gusta hacer con nosotros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!